Bienvenidos chicos y chicas a la semana 2, día 5 de Aprende en Casa. El día de hoy vamos a trabajar en el área de Arte y Cultura. Y continuamos con la experiencia de aprendizaje Aprendemos a Tomar Decisiones para Vivir en Armonía. Esta semana estamos trabajando el tema Profundizamos sobre Cómo Tomar Decisiones Responsables. La actividad de hoy, elaboramos historias con sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Recuerden ustedes chicos que esta es la actividad de Arte y Cultura de la Experiencia de Aprendizaje. Vamos a realizar 3, ya nosotros la semana pasada habíamos hecho la primera actividad, hoy nos toca realizar la segunda actividad. Recuerden tener sus materiales a la mano, cuaderno u hojas de reuso, lápiz, lapicero, colores y todo lo que necesiten para realizar su trabajo. Y estar en un ambiente adecuado, limpio, aseado para que ustedes puedan trabajar con mucha comodidad. Recuerden leer con atención los textos del video y también seguir las indicaciones hasta el final para que puedan culminar, chicos y chicas. Así que vamos a iniciar. El propósito de aprendizaje de Arte y Cultura de esta experiencia de aprendizaje es crear proyectos desde lenguajes artísticos. Es por eso que estamos realizando nuestro producto, que es la función de títeres que te presentan sugerencias y recomendaciones sobre cómo tomar mejores decisiones que te favorezcan a ti y a tu familia y a tu comunidad, ya, a todos en sí. En la actividad anterior realizamos juego de roles. ¿Se acuerdan que trabajamos en familia? También identificamos características propias de nuestros familiares y tomamos sus posturas, ¿no? En las tomas de decisiones responsables. Lo que hicimos la semana pasada fue explorar, ¿no? Exploramos con nuestras voces las representaciones de personajes. Hoy vamos a trabajar sobre la elaboración de historias con sugerencias y recomendaciones para las mejores decisiones. Recuerden, chicos, que esto fue lo que trabajamos la semana pasada, la actividad 1. Hoy nos toca desarrollar la actividad 2. Elaboramos historias con sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Y la próxima semana estaremos culminando y elaboramos nuestro títeres y presentamos nuestra historia. ¿Cuál historia? La historia que vamos a crear hoy día. Así que vamos a empezar. Reto de hoy. ¿Qué vas a aprender? En esta actividad elaborarás una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se tomen decisiones. En ella incluirás tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores. ¿Alguna vez has creado una historia? ¿De qué se trataba? Claro que sí, chicos. Nosotros hemos venido ya trabajando historias y las hemos creado y las hemos narrado, ¿no? Cuentos. Entonces, hoy también vas a hacer lo mismo. Las historias te pueden llevar a un mundo fantástico o también te ayudan a reflexionar sobre las cosas que pasan a diario. Teniendo en cuenta esto, te proponemos que elabores una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se toman decisiones. Claro que sí, chicos. Esta imagen es muy parecida a la que tenemos nosotros, ¿no? ¿Estudiar o jugar? ¿Cuál prefieren? Oh, niños. Para nosotros sería mejor jugar, ¿cierto? ¿O mejor estudiar? No, claro que no. Los dos son divertidos. Jugar y estudiar. Pero hay que decidir, ¿no? En qué momento hacerlo. Así que van a crear sus historias de acuerdo a situaciones cotidianas que ustedes viven a diario. Vamos a empezar. Planifica tu historia y sus personajes. Miren, chicos, la importancia de la toma de decisiones en los niños. Claro que sí, ustedes son importantes. Y también tienen que tener bastante cuidado al tomar decisiones. Encontrarás la información que te ayudará a crear tu historia en todas las actividades que has venido realizando durante estas dos semanas. En el que has colocado tus sugerencias y recomendaciones para la toma de decisiones. Claro que sí, desde la semana pasada hemos estado trabajando sobre la toma de decisiones, ¿cierto? Y también hemos escrito en nuestra tabla de doble entrada las decisiones que hemos tomado durante una semana. Entonces, allí, de allí podemos sacar las sugerencias, las recomendaciones, los ejemplos para realizar nuestra historia. Miren, chicos, esta imagen. Uy, le cayó la pelota en la cabeza de una niña. ¿Qué decisión tomará ella? Pueden imaginarse ustedes y relatar su propia historia, queridos niños y queridas niñas. Continuamos. A continuación, compartimos contigo algunas ideas para que comiences a crear tu historia. Recuerda que yo solamente te estoy guiando para que crees tu historia. Porque el que tiene que crearla eres tú. Primero. A ver, primer paso. ¿Qué quieres contar? Guíate de esta pregunta. ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Qué es lo que quieres narrar? Yo te voy a ayudar con la respuesta, pero tú tienes que poner tu propia respuesta para comenzar tu historia. Quiero contar la historia de una niña del colegio que le hacían bullying. Y yo me enteré y decidí contarlo. Porque es necesario dar a conocer las buenas decisiones. Este es un ejemplo de cómo ustedes pueden narrar su historia. ¿Ya? De qué es lo que tú quieres contar. Aquí hay otro ejemplo. Ejemplo. Quiero que mi historia trate de cómo decidimos en familia hacer las tareas del hogar. Claro que sí. En su hogar ustedes también han tomado decisiones. También pueden tomar uno de esos ejemplos, ¿no? Y también narrarlo. Dos. Segundo paso que tienes que tomar. Hacerte la pregunta. ¿Qué personajes participan? ¿Cuáles son sus características? Miren, chicos y chicas. Ahora nos están preguntando por los personajes que vas a incluir en tu historia. Vas a narrarlo de esta manera. Lourdes, ¿no? Vas a escribir el nombre de la niña o de tu historia. Según sea tu historia. Lourdes, niña triste, asustada, con ganas de tener amigos. Yo, porque yo también quiero participar en la historia. Claro que sí, ¿no? Aquí dice que voy a contar una historia de una niña. Donde yo decidí contarlo. Entonces yo voy a ser parte de la historia. Una niña alegre y que decide contar y denunciar el bullying. La profesora, la profesora también va a ir incluida en mi historia. Amable, con respeto hacia todos, que hace entender el mal comportamiento. De esta manera ustedes van a escribir sobre los personajes que van a ingresar en la historia. Que van a realizar las acciones. Recuerden, chicos, que no solamente son tres. Son todos los personajes que intervienen en su historia. A ver, aquí te doy otro ejemplo. Ejemplo. Mamá, alegre y cariñosa. Le gusta bailar en casa. Hermano, travieso y creativo. Le gusta jugar mucho. Venga, aquí también hay otra explicación, ¿no? Cómo hacerlo también, ¿no? De acuerdo a la narración que vas a contar. Aquí dice que es la decisión que tomaron las familias, ¿no? En las tareas del hogar. Y aquí también ya está explicando sobre los actores que van a interpretar la obra. Que es la mamá y el hermano, ¿no? Y sus características de cada uno de ellos. Siguiente. Paso número tres. ¿Cómo empieza la historia? A ver, chicos y chicas. ¿Cómo podríamos empezar a narrar nuestra historia para que sea llamativa? A ver, te dejo un ejemplo. Quiero contarles, dice aquí, ¿no? Cómo empezarían a narrar mi historia. Quiero contarles esta historia para mostrarles los pasos que tuve que dar para tomar una decisión responsable para defender de los ataques de bullying a un estudiante de mi institución. Como pueden observar, chicos y chicas, este es el inicio que le he dado a mi historia. Ahora crea tú el inicio de tu historia. ¿Cómo quieres empezar? Recuerda que tiene que ser llamativa para que las personas que escuchen tu historia pues se queden escuchando atentamente. Aquí te dejo otro ejemplo. Les voy a contar la historia de mi familia y cómo aprendió a tomar mejores decisiones. ¿Ve? Cómo es que se escribe. ¿Cómo iniciarías entonces tu historia? Eso lo vas a decidir tú. ¿Ya? No te olvides que son los personajes los que van a dialogar. Esta parte solamente es la entradilla que lo va a hacer el narrador. Y luego van a actuar los personajes. ¿Ya? Intercambiando diálogos porque cada uno de ellos tiene que hablar. ¿Ya ustedes saben cómo se realiza un teatro de títeres? ¿Lo han visto antes? Pues eso es lo que vas a hacer tú ahora. Le vas a poner las voces a los títeres que ustedes van a preparar. ¿Ya? Lo pueden hacer de papel, de cartón, de dibujo, de trapo. ¿No? Pero lo van a hacer para la próxima semana. Hoy estamos preparando solamente la historia nada más. Paso número cuatro. ¿Cuál es el desarrollo de la historia? Y aquí nuevamente, ¿no? Después de la entradilla ya viene el desarrollo, el nudo, el problema de la historia. Entonces van a escribir qué es lo que pasó, cuál fue el problema. ¿Ya? En esta parte hablarás sobre la situación cotidiana que has escogido. También puedes incluir tus sugerencias y recomendaciones por medio de tus personajes. Claro que sí, chicos y chicas, ustedes pueden hacer que los personajes sean los que den las recomendaciones. ¿Ya? No el narrador, sino los mismos personajes. Ya ustedes saben que cuando hablen sus personajes, van a tener que cambiar su voz de acuerdo al personaje que es. Aquí hay un ejemplo. Elaboro una historia. Les voy a contar una historia muy divertida sobre mi querida familia. Hace unos días estábamos en casa y mi mamá dijo, chicos, vengan todos. Tengo que contarles algo a lo que mis hermanos y yo respondimos. Ahí vamos, mami. ¿Ven cómo se ha narrado la historia y cómo hay un guioncito en cada frase que habla un personaje? Así igual van a hacer ustedes un guioncito y van a escribir lo que va a hablar cada personaje. ¿Ya chicos y chicas? Así que vamos, continuamos. Paso número 5. ¿Cómo termina la historia? Ya saben ustedes que la historia pues termina en el desen... Muy bien, termina en el desenlace. Así que vamos a terminar la historia con el desenlace y con un final feliz. ¿Cierto? Bueno, si ustedes desean pueden ponerle un final triste, ¿no? Pero de todas maneras, chicos, no creo que ustedes quieran poner un mensaje triste al final. ¿No? Hay que desarrollar el problema. Hay que resolverlo. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo? Por ejemplo, puedes terminar tu historia con una o más frases relacionadas con tus sugerencias o recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo terminarías tu historia? A ver, chicos y chicas, nos dicen, ¿no? Que tenemos que terminar nuestra historia con una recomendación, con un ejemplo, con una frase. Que sea también, ¿no? Que esté anexado al tema que estamos trabajando, que es sobre las mejores decisiones que podemos tomar, ¿ya? A ver, yo les voy a dar un ejemplo. Así fue como se resolvió el problema y los niños malos comprendieron que estaban actuando mal y pidieron perdón. Y todos nos volvimos amigos. Recuerda, aquí está la frase, chicos. Hace el bien sin mirar a quién. ¿Vieron cómo se acabó la historia? Pues ustedes pueden hacer lo mismo. Recuerden, deben de dar solución al problema que se desarrolló y también una frase, ¿ya? Una frase que sea bonita, llamativa, para que le dé realce a tu historia. Usa tus propias palabras e ideas para describir tu historia. Ten en cuenta que no es necesario que sean tan largas las frases. Asimismo, léela varias veces hasta que estés conforme con el resultado. Recuerda, recuerda que en tu historia debes incluir tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Claro que sí, chicos y chicas, porque de esto es lo que estamos tratando, ¿no? De las sugerencias y recomendaciones que tienen que estar dentro de tu historia. Si tú no agregas sugerencias o recomendaciones, entonces no va a estar completo tu historia. Tienes que incluirlas. ¿Y en qué voces las vas a incluir? En los personajes. Al momento del diálogo, al momento que las personas hablen o los títeres conversen, allí vas a incluir las sugerencias y recomendaciones que das para tomar las mejores decisiones. Así que, chicos, yo sé que ustedes son muy creativos y van a crear hermosas historias. Guarda tu historia una vez que ya lo creaste. Ahora que ya tienes tu historia, puedes repasarla varias veces. Practicar, ¿no? Practicar cómo es que lo vas a hacer tu teatro. Agregando o mejorando tus ideas propuestas. Cuando ya lo hayas hecho, guarda tu historia porque la presentarás en una función de títeres. Así como ustedes pueden ver en las fotografías que les he mostrado. ¿Ven? De esta manera ustedes podrán mostrar, ¿ya? Su historia. Narrarla a través de los títeres de los personajes que ustedes mismos van a crear. Recuerden que la historia es lo que estamos haciendo hoy. Solo la historia escrita. Van a practicarlo para la próxima semana presentarlo en una escenografía que ustedes mismos van a elaborar. Ahora sí, reflexiona sobre lo aprendido en esta actividad. ¿Cómo te sentiste cuando redactabas tu historia? ¿Crees que tu historia hará reflexionar a los demás sobre la toma de decisiones responsables? ¿Por qué crees que es importante tomar las mejores decisiones? Muy bien, chicos y chicas. Una vez terminada tu historia, vas a guardarlo en tu portafolio o en tu cuaderno de evidencias. Y no te olvides de enviar tus evidencias a tu docente. Con tu familia, por último, vas a dialogar y les vas a contar, ¿ya? Les vas a explicar lo que tú piensas hacer para crear tu teatrín. ¿Ya, chicos? Ustedes mismos le van a contar a sus padres para que les ayuden a elaborar su teatrín. Y también, si quieren ser parte del teatrín de ustedes, ¿no? Si te faltan personajes, por ejemplo, puedes hacer que ellos también hablen, que ellos también participen contigo en tu teatro. Nárrales tu historia para que ellos te den algunas sugerencias para mejorarla. ¿Ya, chicos y chicas? Listo. Llegamos a la parte final de esta actividad. Muchas gracias por tu atención. Se despide la maestra Annalie. Recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video. Y regálame un me gusta si te ayudé un poquito en tu actividad. Chau, chau. Chau.